Desde hace unos meses Pamplona cuenta con su primera estrategia de transición energética y cambio climático. En ella el transporte lógicamente tiene una importancia capital, puesto que es el responsable de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que cada año produce nuestra ciudad. Por eso son tan importantes intervenciones de movilidad peatonal o intervenciones de movilidad ciclista como esta en el barrio La Chantrea. Una intervención que está muy relacionada además con la movilidad segura y sostenible a los entornos escolares, a concentros que están en distintas zonas de este barrio y que hasta ahora presentaban problemas de seguridad. Es una más de las intervenciones que estamos llevando a cabo en esta evolución de Pamplona, una evolución ordenada, moderada y justa hacia un nuevo modelo de movilidad. ¡Gracias!